Hoy el Corregimiento de Arauca reporta seis homicidios en el transcurso de seis meses. Nos preocupa, si bien Caldas viene bajando los indicadores de homicidio, el Corregimiento no ha logrado ese indicador importante y valioso. En razón no tenemos que hacer una intervención de choque rápido, que permita establecer un orden, una tranquilidad, una seguridad en el Corregimiento. Hemos logrado hoy que efectivamente la Policía Nacional va a hacer actividades de choque conjuntamente con el Ejército para evitar que esos hechos se sigan dando. También vamos a anticipar a los riesgos que se necesitan en el Corregimiento, conjuntamente con el DPS, con Bienestar Familiar, con la Policía Nacional, con el Ejército, la Gobernación de Caldas, vamos a traer una oferta institucional que va a permitir que nos hagamos una tarea de prevención, nos anticipemos a los hechos directivos, nos anticipemos al tema de la disfunción familiar, nos anticipemos al tema del microtráfico, las drogas de nuestros jóvenes y la tarea que tenemos como gobierno. La única manera de desmantelar todas estas estructuras es aplicando las tres fases que yo siempre he estado manejando en todas las operaciones que llevamos en el departamento, como es concierto para delinquir con fines de narcotráfico, lavado de activos y extinción de dominio. Y aquellas donde desafortunadamente no podemos recolectar el material probatorio para aplicar lo que es extinción de dominio, pues hay una facultad que tienen los municipios, los alcaldes, de sacar o despedir un decreto o una resolución donde nos permite al alcalde tomar decisiones para derribar esos mitos de inseguridad donde aquellos lotes baldíos que fueron apropiados por estas personas y son utilizados para expender droga, pues los vamos a demoler, los vamos a derribar. Y el mensaje para las personas que habitan el corregimiento de Arauca estén tranquilos, la Policía Nacional viene actuando y vamos a seguir actuando dentro de los parámetros de la ley.